Amigo, ¿has oído algo sobre ataques teutones por esta zona? No soy más que un simple guerrero. No sé nada de esas cosas. Pregunte mejor en los pueblos del norte. Puede que en alguno de ellos alguien sepa algo. ¡Los teutones! ¡Vienen los teutones! ¡Que los dioses tengan misericordia de nosotros! ¿Teutones? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! Hemos llegado demasiado tarde. Debí haber sabido que los teutones atacarían en cuanto el pueblo quedara sin protección. Tendría que haber dejado más guerreros para custodiarlo. Hemos conseguido salvar el pueblo. Pero si llegaran más teutones no estoy seguro de que lográramos repetir esta victoria. Es de vital importancia que veamos al anciano Tejedic. ¿Dónde se encuentra? Nadie lo sabe seguro. Desapareció hace unos días. Sospecho que ha entrado en el corazón de la montaña. Si quieres entrar, tienes que viajar hacia el norte y encontrar la entrada entre las rocas. Gracias por la ayuda. Buscaremos esa entrada. Espera, Jeltorin. Necesitarás protección. Muchos peligros acechan en la montaña. Te proporcionaré un grupo de hombres para que te ayuden. No dudes en volver si en algún momento necesitas más hombres. Gracias por la ayuda. Mi espada a tu servicio. ¡No a tu servicio! ¡No a tu servicio! La naturaleza es mi maestra. 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 ¿Quién eres? ¿Qué te trae al corazón de la montaña? Mi nombre es Larax. Estoy buscando al anciano Dehedic. Por fin has llegado. Dehedic te está esperando en la casa de la colina, al sureste de aquí. Sigue tu instinto. Y el Dorin también debe oír lo que estoy a punto de decirte. Traele para que podamos seguir hablando. Pero los dioses te protejan. Y el Dorin también. La naturaleza es mi maestra. La naturaleza es mi maestra. Sigue tu instinto. Sigue tu instinto. Mis poderes están a tu servicio. La naturaleza es mi maestra. La naturaleza es mi maestra. No tienes que pedir ayuda sin dar nada a cambio. La paciencia es necesaria, Larax. Además, estamos en el mismo bando. Como has visto, este lugar está protegido por grandes poderes que solo permiten entrar a quienes son bienvenidos. Por desgracia, los teutones ansían conseguir los secretos que aquí guardamos. Mientras hablamos, un grupo de sus viles chamanes está celebrando sus malvados rituales con la esperanza de romper las barreras que nos protegen. Mientras continúe la amenaza teutónica, seguirá habiendo peligro de que otros galos compartan tu destino o el de tu esposa. No permitiré que eso ocurra. Entonces debes acabar con los teutones de la zona. Ten presente que no solo te tendrás que enfrentar a los guerreros. De alguna forma se han enterado de los poderes que encierra el corazón de la montaña y han traído a unos oscuros chamanes para intentar utilizarlos. Entiendo. No tengas miedo de huida. Para mí será tarea fácil acabar con ellos. Ve hacia el noroeste. Los chamanes están escondidos en un paso que han maldecido con sus viles rituales. Pero puedo hacer que tu grupo y tú paséis y salgáis ilesos. Cuando lleguéis al lugar, buscad rápidamente a los chamanes y matadlos. Enviaré a unos guerreros para ayudaros en esta tarea. Muy bien. Vámonos cuanto antes, Yeldorin. Esta vez tendrás que hacerlo solo, Larax. No te seré de gran ayuda hasta que haya aprendido los rituales de mi orden. Pero no te preocupes. No me quedaré de brazos cruzados. Pretendo usar mis poderes para obtener más información sobre el teutón responsable de la muerte de tu esposa. De acuerdo. Entonces lo haré solo. Una última cosa antes de que te vayas, Larax. Puede que haya otros ayudando a los teutones. Si resulta ser así, también tendrás que destruirlos. Que tengas éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 La naturaleza es mi maestra Dejádmelos a mí Tú mandas Que suenen los escudos Seguidme Mi lanza está afilada Sentirán mi acero He tensado mi arco Mi lanza está afilada Tú mandas Lo que ordenes Por Putatis Mi espada a tu servicio Vencer o morir Sentirán mi acero Mi lanza está afilada Mi lanza está afilada A la batalla Como orbello He tensado mi arco Mi lanza está afilada Como desees Como desees Mi lanza está afilada Seguidme Sentirán mi acero Como ordenes He tensado mi arco He tensado mi arco Mi lanza está afilada Soy el elegido Soy el elegido No sé quién eres, guerrero Pero gracias por ayudarnos contra estos perros Al fin han pagado por su crimen Al fin se ha vengado la muerte de mi padre Desgraciadamente, no se ha encontrado la sentinaria Espero que encuentres a tu padre y esa piedra de la que hablabas Ahora que ya no están los malvados chamanes, debería volver a... La amenaza te entona Y esa es solo una parte del peligro Hay una tribu de traidoras que les ayuda Y mientras no sean destruidos Los teutones tendrán lugar donde refugiarse Si deseas luchar contra ellos Y ayudaremos en todo lo que podamos Solo tienes que venir a nuestro pueblo Al este de aquí Para que ponga tus órdenes a mis mejores guerreros Adiós Mis poderes están a tu servicio ¡Gracias! ¡Gracias! Por mi honor Por mi honor Puedo darte unos jinetes Puedo ofrecerte unos arqueros Preparado para disparar ¡Al galope! ¡Gracias! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! Como ordenes Como ordenes Como ordenes He tensado mi arco ¡Gracias! 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 Podría usar unos lanceros Podría usar algunos lanceros más ¡Gracias! 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 ¡Al galope! He tensado mi arco Mi disparo será certero Sentirán mi acero 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue tu instinto! ¡La naturaleza es mi maestra! ¡Suscríbete! 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 Pero unos que... Lo que ordenes. ¡Por Tutatis! ¡Por Tutatis! ¡Por Tutatis! ¡Por Tutatis! ¡Por Tutatis! Lo que ordenes. Que suenen los escudos Por tu tatis Podría usar Confía en Sigue tu instinto Mis poderes están en tu ser Lo que ordenes Que suenen los escudos Como desees Vencer o morir Mi espada a tu servicio Por tu tatis Es la hora de la acción Tú mandas Que suenen los escudos Y espada a tu servicio Vencer o morir Lo que ordenes Confía en mí En misericordia Déjame vivir, guerrero Seré un siervo leal Por favor, no me mates Mereces morir Sin embargo, te dejaré vivir Envía a algunos de tus hombres a Rucebag Donde los mantendré como rehenes Por si te vuelves a unir a los teutones Haré lo que me pides A partir de ahora A partir de ahora Mi pueblo estará a tu servicio He tensado mi arco Flechas a punto Confía en mí A la carga Por tu tatis Como ordenes En marcha Al galope Seguidme Que los dioses te protejan Seguidme Vencer o morir Podría usar algún Los dioses me guían A los caballos A los caballos Al galope Que suenen los escudos Mi espada a tu servicio Mi disparo será certero Como ordenes Que suenen los escudos Que suenen los escudos Confía en mí Que suenen los escudos Cuentos Que suenen Que suenen Que suenen Siempre adelante Gana tu valencia Es mi maestro A los caballos Como desees Lo que ordenes Que suenen los escudos Necesito unos guerreros Que me ayuden Mi espada A tu servicio Vencer o morir En marcha A los caballos Al galope Es la hora de la acción Por tu tatis Como ordenes Preparado para disparar Mi espada Mi espada A tu servicio Confía en mí Siempre adelante Siempre adelante Siempre adelante Por tu tatis Mi espada a tu servicio A los caballos A los caballos A la carga Que suenen los escudos Confía en mí Confía en mí Tú mandas Lo que ordenes Seguidme Mi disparo Será certero Mi disparo será certero Ha llegado el momento El momento de luchar He tensado mi arco Al galope Preparado para disparar De la cara No Especial El momento de la acción Especial Seguido Seguido El momento de la acción El momento de la acción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi espada a tus servicios! ¡Confía en mí! ¡Siempre adelante! ¡Confía en mí! ¡Suscríbete! 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 ¿Vencer o morir? ¡Mi espada a tu servicio! ¡Por Tutatis! ¡Siempre adelante! ¡Seguidme! ¡Lo que ordenes! ¡A la batalla! ¡Por mi honor! ¡Que suenen los escudos! ¡Flechas a punto! ¡Ha llegado el momento de luchar! ¡Siempre adelante! ¡Mi espada a tu servicio! ¡Seguidme! ¡Lo que ordenes! ¡Soy el elegido! ¡Que los dioses te protejan! ¡En marcha! ¡Al galope! ¡Más rápido! ¡En marcha! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡En marcha! ¡Por mi honor! ¡Por mi honor! He celebrado el ritual para concederle a Yeldorin grandes poderes jurídicos. Adiós, Larax. Larax, tengo malas noticias. Mientras celebraba mi ritual, he podido mirar a través de los ojos del águila y he visto a miles de teutones dirigiéndose hacia Vibracte. ¿Cómo? No creo que la fortaleza de Vibracte aguante. Tengo que ir lo antes posible. No quiero que mueran más caros. Iré contigo. Ya domino todos los rituales necesarios. Entonces, ¡vámonos!